Las ponencias de esta tarde, tenemos al señor Julio Solís, que es investigador experto en investigaciones relacionadas con seguridad ciudadana, actualmente está en la maestría de sociología y también tenemos a Pablo Bellanolo Tanfuerte. También tenemos al investigador Paulo Cotto, quien es investigador y docente y actualmente se encuentra en la maestría de sociología. Ellos van a presentar una ponencia que se llama Convivir y Habitar la Ciudad, entre el Olvido, la Decadencia y el Resurgimiento. Bueno, buenas tardes. Yo soy Julio Solís y voy a hacer una introducción a esta ponencia. Voy a explicarles un poquito y después Pablo va a asumir, digamos, otras discusiones, pero ahí vamos a ir armándonos nosotros dos. El título de esta ponencia surge de varias reflexiones sobre la ciudad. En particular nos ha llamado la atención la hora de Jane Jacobs, muerte y vida en las grandes ciudades. Cuando Pablo y yo pensamos sobre la ciudad nos interrogamos sobre la producción y reproducción de las relaciones sociales en urbano, sobre las formas de habitar y vivir los entornos urbanos que tienen su vitalidad, pues son espacios que pueden caer en el olvido, pueden decaer, resurgir y reorganizarse también. Por lo tanto, tienen la potencia a, digamos, hacer espacios donde podemos vivir y convivir. Nos hemos interrogado seriamente, o lo hemos hecho el intento, pensar hacia dónde se dirige la vida en la ciudad. Esto cuando nos topamos con dos barrios emblemáticos de la ciudad de San José, que son nuestros casos específicos, barrios Calante y Cristo Rey. A la vez nos irrumpen los imaginarios comunes de lo vacío, del desorden como lugar de representación de los espacios, lo que es a fin de cuentas el olvido colectivo de la vida cotidiana de quienes habitan los barrios cercanos al centro. Barrios con una vida, con un dinamismo, con una historia que se incorpora en los vecinos y sus edificaciones, cosa que no podemos olvidar. Expresada la preocupación anterior, es vital para nosotros rescatar la convivencia de quienes habitan la ciudad y sus barrios. En aras de comprender esto, observamos que los barrios y las relaciones que se suscitan en ellos están llenas de lugares significativos, a pesar del anonimato al que se ven arrojados los pobladores de la ciudad. Pero, si bien nos centramos en los elementos de convivencia y dinámica particular, no olvidamos elementos estructurales, que son centrales y nos dan pistas sobre las transformaciones urbanas en su conjunto. Como esta es una mesa sobre el tema urbano, nosotros tenemos una investigación particular, vamos también a ir un poquito más allá de ciertas agendas de investigación. Por ello empezamos preguntándonos, ¿por qué estudiar la ciudad? Encontramos procesos de transformación generales que afectan sustantivamente la vida en la ciudad. Hemos pasado de una economía relativamente intervencionista a una economía que promueve apologéticamente la idea del libre comercio. Se promueve constantemente la desregulación de la intervención pública de un modelo de estado benefactor a un estado mínimo con intervenciones focalizadas, que además estas intervenciones focalizadas se dirigen a políticas públicas específicas. Hay una creciente desigualdad social y aumento de la vulnerabilidad social. Esto está articulado al aumento de la segregación territorial en la GAM y un elemento particular es que esta desigualdad tiene correlación con un correlato causal, se podría decir, con el aumento de los índices de criminalidad e inseguridad ciudadana, que muchas veces está asociado al tema de convivencia, aunque nosotros no lo vemos de esa forma. Convivencia asociada a seguridad y ahora lo vamos a ver. Lo anterior se lleva acompañado también de cambios paulatinos en las subjetividades culturales. Pasamos de una sensibilidad relativamente solidaria hacia principios relacionales de corte individualista o probablemente podríamos llamar de corte atomista, es decir, sujetos más individualizados. No podemos olvidar que las relaciones sociales en la ciudad serían presionadas en parte por lógicas de planificación urbana, dígase proyectos habitacionales y comerciales, que por su lógica mercantil dejan de lado las expectativas de quienes al fin de cuentas hacen la ciudad y quienes hacen la ciudad para nosotros son sus habitantes, quienes habitan y conviven en ella. Por ello se hace necesario rescatar la convivencia y las vivencias de quienes habitan la ciudad y sus barrios. Si bien nuestro objeto está dirigido al rescate de la convivencia como categoría analítica, hay muchos temas en la agenda del estudio del urbano. Nos podemos encontrar con lo que es la suburbanización y macrocefalia urbana, lo que ha sido el crecimiento urbano desmedido por falta de planificación, nos encontramos con nuevas formas de habitación, barrios cerrados, condominios, la segregación urbana. Bueno, el Estado de la Nación sacó un estudio que a pesar de que la segregación no es tan alta en el Valle Central, en la GAM, sí tiende a acumular desventajas o vulnerabilidades sociales. Hay efectos en el crecimiento de la población urbana, es decir, ahora vivimos más cercanos, hay mayor densidad, eso es algo, digamos, estadístico. Están los temas de seguridad ciudadana, victimización y violencia en barrios en las urbes, que también son un tema que surge en las agendas urbanas actualmente. El hábito de infraestructura industrial, inmobiliario y comercial, el tema de los espacios públicos, que nosotros lo integramos en parte en la investigación, y podríamos integrar también el uso del tiempo en la ciudad, que ya, por ejemplo, aquí se hay, bueno, el Instituto de Género ha hecho un esfuerzo por hacer encuestas de uso del tiempo en el urbano, que es diferente, por ejemplo, hay un tiempo, hay un ritmo diferente en la vida urbana. Señalamos que hay cambios idiosincráticos que están en las subjetividades y nuevas formas de representaciones en la ciudad. Yo ahí planteo juveniles, vecinales, barriales, no sé, se podrían construir de diversas maneras, hasta uso, por ejemplo, de los espacios. En este sentido, y ya tomando una posición sobre la reflexión que podemos hacer de la ciudad o de los entornos en los que vivimos, planteamos que urbanizar no significa ser ciudad. Encontramos que hay un tipo de investigación del urbano enfocada al mercado, la infraestructura y el orden público, y frente a ello mantenemos una posición crítica. En el abordaje del estudio de la ciudad y siguiendo a González, planteamos que urbanizar no significa ser ciudad, y esto se ve cuando los procesos de urbanización no promueven la equidad, o no es que la promuevan directamente, que digan hay que hacer esto, sino que tal vez no lo hacen y por lo tanto los proyectos comerciales evaden la riqueza que hay en el entorno, y esto se ve cuando los procesos de urbanización no promueven la equidad, van generando gran cantidad varios guetos, y no por esto solo guetos pobres, sino guetos de ricos, de pobres, espacios segregados que evidencian que no hay movilidad social porque están cerrados, son endogénicos, factores que son la negación del significado de la ciudad. Para nosotros, digamos, y planteamos que favorecen los conflictos, la marginalidad, y aumentan el sentimiento de inseguridad en el miedo al otro, porque es eso, es la muerte de los espacios compartidos, y hasta cierto punto van limitando las entradas. Es recomendable, por lo tanto, rescatar los esfuerzos académicos existentes para comprender las relaciones concretas de los habitantes de la ciudad y sus respectivos contextos. Por lo tanto, la convivencia urbana aparece en un tema que para nosotros es central, que es el elemento del dilema de la regulación de las relaciones sociales. En los entornos urbanos, como ningún otro entorno, está sumamente normado, semáforos, señas, hasta pautas de convivencia, el policiamiento, vemos constantemente policías, rondas policiales, en fin, hay mucha norma que habita en la ciudad, podríamos decir que está en la ciudad, que está institucionalmente planteada en ella, y eso nos interesa a nosotros porque refleja la producción y reproducción de la vida social en los entornos urbanos, es decir, es una forma de regulación, hasta cierto punto, municipal, estatal, hasta la sociedad civil que se organiza para, bueno, en cuestiones de ciertos temas, por ejemplo, como seguridad. Los elementos normativos que señalamos nosotros en esa regulación de las relaciones nos derivan el objeto de por dónde podríamos ver las ciudades de una manera más o menos democrática y equitativa. El orden público, que ese es un dilema fuerte, digamos, en la discusión del urbano, que está en la administración de las reglas por control social con la típica lucha contra el desorden, utilizando la ecología urbana, en las ciudades el delito, el trabajo informal, y sumémosle también elementos de estética, por ejemplo, planificar que la ciudad sea bonita, pero no que sea inclusiva, por ejemplo. Y por ello es que nosotros recuperamos el concepto de convivencia, que remite a las relaciones existentes entre los pobladores en el entorno, dígase la vecindad, el conocimiento del otro, la participación y la cooperación, y podríamos decir hasta los conflictos, por no plantear elementos delictivos, es decir, nosotros eso no, digamos, para estudiar la ciudad, que ese es uno de los problemas que hay, es verlo ciudad y violencia urbana, ciudad e inseguridad ciudadana, y no queremos verlo de esa manera. Para cerrar un poco mi abordaje, hablando de la proyección de la ciudad, del panorama de discusión que planteamos, creemos que es completamente contemporáneo para el caso costarricense. En un contexto en que se busca definir, buscan definir los gestores urbanos el rumbo de la ciudad y se han sumado grandes esfuerzos y esperanzas por reordenar y revivir, aunque son espacios que tienen su vida propia. Se plantean muchas hipótesis acerca de los problemas que tiene la ciudad en cuanto a la vida y la convivencia urbana, tanto en barrios de cuantosa población con poca inversión, hacinamiento, acumulación de vulnerabilidades, que podría ser el ejemplo de Cristo Rey, como en barrios con pobladores en disminución, barrios viejos, que también en su dinámica urbana han ido cambiando. Y que, utilizando también un poco la analogía a Jane Jacobson, sin duda son en decadencia, porque han ido perdiendo esa fuerza y esa vitalidad urbana que tenían en la vida urbana. Bueno, buenas tardes. Yo continúo con la exposición que estaba realizando Julio. Bueno, mientras Julio lo encuentre. La parte que vamos ahora a comentar es un poco más el abordaje, el abordaje analítico que proponemos. Realmente hay una propuesta de abordaje dentro de la investigación que estamos generando, o que estamos realizando desde hace más o menos casi un año. Nosotros partimos de dos escuelas paradigmáticas de las ciencias sociales. Una es el materialismo histórico, la otra es la fenomenología, que tiene su génesis o su principal exponente en Hürsel, y después Schultz la retoma para la sociología. Es importante destacar esto, porque de repente del marxismo uno podría decir, bueno, ¿cómo nos puede servir el materialismo histórico para poder comprender la ciudad? Cuando generalmente el imaginario que tenemos con respecto al materialismo histórico es que es un determinante económico y que todo se juega desde ahí. Bueno, hay esfuerzos dentro de esta escuela de pensamiento.